Música 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 Tu vista es curva de lombar Para el sol susterarte Y resistirle a gustar vosotros ¡No se le brinda! 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 ¡Gracias! 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 que me está gozando no pensé en el momento y en parte de mi vida de mi corazón no soy de lo que está pasando soy de mi pensamiento y ya no pierdo el momento y ya no pierdo el momento como ayudo y ya no pierdo el momento y ya no pierdo el momento y ya no pierdo el momento me sé que va a subir con las lecturas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!